Ah, sí, decía que yo escuché a un hermano separado que comentaba de que nosotros los católicos hacemos el sacrificio en el altar todos los días, cuando en Hebreo 10.10 dice que Dios ofreció a su propio cuerpo el sacrificio una sola vez y para siempre. Eso es del conocimiento de las escrituras. Cuando la Biblia dice que Dios, Jesús ofreció el sacrificio de una vez y para siempre, no significa lo que dicen los protestantes que no podemos nosotros ofrecerlo todos los días. El mismo sacrificio. Es que el protestante agarra el texto así y no mira el contexto. Está leyendo Hebreo 10.10, pero no ha leído Hebreo capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Si leemos desde el versículo 1 en adelante, entonces vamos a comprender el contexto y el texto y lo vamos a entender mejor, vamos a escucharlo para que ustedes se den cuenta. Como la escritura nos muestra de que podamos, si se suben aquí es mejor que pregunten aquí arriba. Me gustaría nomás no sé decir y pueden preguntarme ahora arriba. Ah, Hebreo 10 del 1. El 10 ya ella lo le dijo. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir. Aquí hay una sombra de los bienes por venir. Siga. Pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. O sea, eran sacrificios año tras año. No el mismo. Porque el animal que se mataba hoy ya se murió ya en otro sacrificio y en otro y en otro y en otro. Los sacrificios eran varios distintos. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no. Cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Es que la sangre de los codos y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados. Por eso tienen que sacrificarse años tras año. Cuando viene Cristo, esa sangre sí tiene poder para perdonar pecados. Por eso no hay necesidad de ofrecer otro sacrificio. Es el mismo para siempre. Por eso usted verá en 1 Corintios capítulo 11 versículo 25 Dice que es el mismo sacrificio hasta que venga Cristo. Vamos a escucharlo. Porque la ignorancia de los protestantes nos lleva a la confusión. A decir, es que Jesús ofreció el servicio de una vez para siempre. Sí. De modo que ya no hay más sacrificio. Por eso ustedes verán que en la misa ellos mismos nos critican. Entonces, ¿cómo se entiende a los protestantes? Nos dice, es que el único sacrificio es el de Cristo. Bueno, si es el único, entonces ¿por qué nos critica cuando nosotros celebramos la misa y dice Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo? Porque es que es el único, no hay más. ¿Cómo se entiende a los protestantes? Dale. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, digo Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Sacrificio. Ya no son animales, sino la sangre de Cristo. Sigue. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria a mí. Se puede repetir varias veces. Siga. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan. Se puede hacer varias veces. Cada vez que comen de este pan. Y beben de esta copa. Beben de esta copa. Están proclamando la muerte del Señor hasta que vengan. Hay que hacerlo. Solamente es el desconocimiento. Que ellos no agarran el contexto, sino agarran el texto. Y dice que se usa un texto sin mirar el contexto. Usa un pretexto. Entonces, a ver, que quede claro. Jesucristo ofreció un único y eterno sacrificio. Listo. Nosotros no ofrecemos otro sacrificio. Ofrecemos el mismo sacrificio hasta que Él vuelva. Porque ya no hay más sacrificio. Ese es el único. Pero Él dijo, hagan esto. Entonces hay que hacerlo porque Él lo dijo. Esto. El mismo. El único. Y eterno sacrificio. Gracias. Bueno.